Hola chicos espero que estén super bien en Tierra de la Universidad de Buenos Aires a un lugar, les voy a mostrar el link como les encontré el video Día de la independencia aquí en Estados Unidos ayer fui a un lugar pero les voy a dejar el video aquí cuando termine el otro les voy a dejar el video para que puedan verlo para que puedan ver el video por alguna vez por otra vez por otra vez por otra vez ¡Suscríbete! 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 Con cuidado, mamá. No, no. No por volcán, ok? Hola chicas, ya ve otro video donde fui un rato con ellos en un restaurante a comer, ahora venimos en el centro de Cincinario, Ohio, pero les voy a mostrar un poquito más al ratito. Vamos a pasar en un puente, solo les voy a mostrar un poquito más. Este es un estadio, vamos a pasar un estadio. Está todo muy bonito. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.